Hola, soy Claudia de MotuPerformance. Esta clase es la primera de la serie antiestrés. En esta vez nos focalizaremos en la tensión que suele haber en los muslos, particularmente en la parte interna de la pierna y en la articulación de la cadera. Muchas, muchas personas tienen un exceso de tensión en esa zona por diferentes razones y ese exceso de tensión incluso en algunos casos complica la movilidad de la cadera o de la rodilla o de ambas. Pero hoy estamos focalizados en el estrés y verás que soltar esa musculatura también provoca como una sensación de placer y de alivio general. Bueno, ahí te dejo con la clase, espero que la disfrutes. Tiendete sobre tu espalda, descansa sobre el suelo, coloca tus brazos hacia abajo, al lado de tu cuerpo, tus piernas extendidas. Siente la presión debajo de tus talones. ¿Es la presión en un talón diferente que en el otro? ¿Está la presión más afuera o más adentro en uno de los dos talones? Observa también la presión en los músculos de tu pantorrilla. ¿Tienes la sensación de que las dos piernas están más o menos apuntando hacia el techo o que hay alguna que apunta más hacia afuera? Observa la dirección de los dedos de tus pies, eso puede darte una pista de cómo están ubicadas tus piernas. Asegúrate de que tus piernas están sueltas, relajadas, no trates de sostenerlas de ninguna manera en especial, al contrario, trata de dejar ir toda la tensión que puedas registrar. Y muy suavemente permite que tu pierna derecha se abra un poquito hacia la derecha, que tu rodilla derecha se flexione un poquito, de manera que la parte externa del borde de tu pie derecho empiece a deslizarse sobre el suelo y hacia ti, hacia arriba, hacia ti. Desliza el borde del pie yendo y viniendo. Vas hacia ti, cuando sientes que es el buen momento regresas por el mismo camino, con el pie, hasta que tu pierna está nuevamente estirada. Continúa repitiendo este movimiento varias veces, de una manera muy suave, buscando siempre cuál es el mejor camino, el que tiene menos resistencia, para ir con tu pie hacia arriba y luego bajar otra vez, deslizando el borde del pie por el suelo, a la vez que tu rodilla se flexiona y luego se estira. Y así vas hacia arriba y hacia abajo con tu pie. Y para encontrar cuál es el mejor camino para ir y venir con tu pie, ese que tiene menos resistencia, tal vez tengas que probar de mover un poquito el pie más hacia afuera, o a lo mejor más cerca de la línea media, o a lo mejor bien en la línea con tu isquión. Ve probando un poquito, aquí y allí, hasta que encuentres, ah, bueno, aquí mi pierna se desliza con menos esfuerzo. Mientras deslizas el pie arriba y abajo, asegúrate que tu rodilla siempre cuelga, de manera que no hay un trabajo excesivo de los músculos internos de tu pierna. Y tal vez, cada tanto, deja la pierna descansar en el suelo con la rodilla flexionada, de manera que te asegures de dejar ir la tensión que está en los músculos interiores de la pierna. Mucha gente trabaja demasiado con estos músculos y esto de alguna manera crea problemas para doblar la rodilla, para flexionar la cadera o para estirar la cadera y la pierna. Cuanto más trabajo innecesario hagas con la musculatura, más dificultoso, más pesado, va a resultar el movimiento de las piernas. Así que asegúrate de concentrarte ahora en dejar ir toda la tensión de los músculos internos de tu pierna mientras haces el movimiento. Y ahora tómate un descanso y después de haber explorado este deslizar del borde externo de tu pie arriba y abajo, observa, ¿ha cambiado algo en la manera en que estás apoyada, apoyado, descansando sobre el piso? ¿Sientes que esa pierna está un poquito más suave? ¿Tienes tal vez la sensación de que está apuntando en una dirección ligeramente distinta que al comienzo? ¿Cómo sientes la sensación de la articulación de la cadera? ¿La sientes un poquito más suave tal vez? Tal vez puedas sentir que la parte baja de tu espalda ha dejado un poco de la tensión que tenía y se encuentre en este momento un poquitito más cerca del suelo, en el lado derecho. Y ahora comienza a explorar estos mismos movimientos en el lado izquierdo, pero trata de hacer movimientos muy perezosos, muy sueltos, muy tranquilos, como si tuvieras toda la tarde para perder, ¿de acuerdo? lado. Así que observa, ¿es un poco más fácil en este lado o más difícil que en el lado derecho? Mientras vas y vienes con el borde externo de tu pie izquierdo hacia arriba y hacia abajo, nota si tus ojos o si tu cabeza se mueven como buscando la rodilla izquierda. Observa esto. No lo hagas a propósito, simplemente registra si esto está ocurriendo. Es probable que sí. Y si así es, deja que ocurra. Y ve y vuelve. Siente cómo vas soltando el trabajo de los músculos internos de tu pierna. Siente la expansión en tu pelvis. Nota tus ojos, nota tu cabeza. Nota si algo entre tu cabeza y tu columna también está teniendo algún movimiento. ¿Puede ser que este lado te resulte mucho más suave y fácil que el derecho? Porque a veces es una cosa muy interesante que ocurre con el método Feldenkrais. Trabajamos sobre un lado, pero el lado que está pasivo también aprende. ¿Y estás segura, seguro, que el camino por el que está yendo tu pie es el que te facilita más el movimiento? Trata de observar. Es posible que si tu pie está muy cerca de la pierna derecha, se haga un poquito más difícil el movimiento. Y de la misma manera, si tu pie está muy alejado de la línea media. Así que trata de encontrar un lugar más o menos en línea con tu cadera, en línea con tu isquión izquierdo. Y prueba si ese lugar es un lugar en que encuentras menos resistencia, en que sientes que el movimiento de deslizar el pie y de volver con el pie se hace más ligero. Y luego, atrévete a probar. Ve a los extremos para reconocer las diferencias. Y como hiciste antes, cada tanto, pausas dejando quieta tu pierna con la rodilla flexionada y en ese momento toma conciencia de soltar los músculos internos de tu pierna. De darle la posibilidad de estar más suave a tu pierna. En el momento que descanses, respira, deja salir el aire y cuando el aire sale, vuelve a deslizar el pie hacia abajo y retoma el movimiento. Y luego descansa, extiende tus piernas y vuelve a comparar tu sensación. ¿Están ahora más igualados ambos lados? Percibe tu respiración, percibe tu columna lumbar. Si te dan ganas, gira un poquito tu cabeza a la derecha y hacia la izquierda y luego no hagas nada, simplemente siente. Siente tu cuerpo, siente lo que sientes, percibe a dónde va tu mente. ¿Puedes realmente estar aquí y ahora con lo que sientes? Dejando atrás cualquier pensamiento sobre el futuro o sobre lo que hiciste durante el día. Intenta conectar contigo con el contacto con el piso, con tu respiración, con este momento presente. Y ahora flexiona suavemente las rodillas de manera que tus dos piernas queden abiertas hacia los lados, las plantas de tus pies enfrentadas y entre tus pies una distancia más o menos de otro pie. Y comienza ahora a deslizar los dos bordes de tus pies hacia arriba, hacia ti y luego hacia abajo, ambos pies a la vez. Y mientras vas y vienes, arriba y abajo, siente que hace tu espalda y que hace tu pelvis para poder ayudar a este movimiento. Recuerda, hazlo lento. Observa, ¿se está despegando la columna lumbar cuando vienes hacia ti con los pies o se está acercando al suelo? Si se está alejando, intenta que en el momento de volver con los pies la columna lumbar se acerque al suelo y luego se va a despegar un poquito probablemente cuando estires los pies, pero seguramente no es demasiado. ¿Y qué haces con la respiración? ¿De qué forma tu respiración puede ayudar a este movimiento de traer los pies hacia ti? Observa, ¿es más fácil traer los pies hacia ti y acercar la columna lumbar al suelo cuando sueltas el aire o cuando tomas el aire? Observa. Y observa qué sucede en el cuello. Trata de hacer un movimiento muy liviano con los pies, ¿de acuerdo? Y tómate pausas si lo necesitas. Es un movimiento perezoso, es un movimiento suave, es un movimiento agradable, eso es lo que buscas. Y fíjate, fíjate tu columna, que es como una especie de serpiente siguiendo el movimiento de tus pies. ¿Y qué hace tu cabeza? Tu cabeza allí conectada con el cuello, y el cuello, claro, es parte de tu columna, ¿verdad? ¿Y cómo responde tu pecho a lo que está haciendo tu pelvis? Déjalo, estira tus piernas, y vuelve a tomarte un descanso. Y ahora coloca tus brazos por encima de tu cabeza, un poco abiertos hacia los lados, y con los codos ligeramente flexionados. Busca una posición cómoda. Y estando ahí estirada, estirado, otra vez, desliza los bordes de ambos pies hacia ti, hasta que tus rodillas estén abiertas hacia los lados. Y quédate ahí. Respira, y suavemente deja que tu cabeza gire un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. Siente verdaderamente que la cabeza puede rodar. Y observa, si en ese rodar de tu cabeza hay un eco en las piernas, ¿es posible que la cabeza que el rodar de tu cabeza se transmita hacia tus rodillas y de pronto una rodilla se acerque más hacia el suelo y luego la otra, de acuerdo a cómo tu cabeza va rodando? Por supuesto es un movimiento delicado, pequeño, es un eco. ¿Sientes también que el centro de tu pecho rueda? Deténlo un momento y ahora a propósito acerca una rodilla al suelo, vuelve y luego la otra. Y observa cómo cuando una rodilla se acerca un poquito al suelo, la otra sube. No subas al máximo, simplemente siente esta especie de movimiento de balancín como si fueras un niño, una niña que está jugando. Y ahora deja que tu cabeza participe en el juego siguiendo a las rodillas un par de veces, suavemente. No es que tus rodillas tengan que tocar el suelo, ¿sí? Es un rodar, es un balancearse. Y ahora cambia la dirección de tu cabeza, haz que la cabeza gire al lado contrario de la rodilla que baja un par de veces y luego vuelve, vuelve a coordinar el movimiento de la cabeza con el de las rodillas. Dos o tres veces y lo dejas. Detén todo. Quédate ahí. Respira. Percibe cómo estás alargada, alargado, como si fueras un bebé en la mesa de cambio. Y otra vez, ruedas suavemente la cabeza hacia un lado y hacia el otro y percibe si ese eco en tus rodillas es un poco más claro ahora. Quédate descansando unos minutos en esta posición, con las rodillas suspendidas, los brazos abiertos y siente cómo se puede estar cómoda, confortable en esta posición. Deja que tus rodillas se abran, se muevan, libres con cada respiración. Te dejo aquí, tú, tómate un momento y luego estíralo todo y regresa a tu vida normal. Espero que con menos estrés después de esta clase. Si la clase te ha gustado, por favor, suscríbete a mi canal y te encuentro en un próximo video. Hasta pronto.